Eucaristía, Eucaristía La emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Quiero alabarte más y más aún Quiero alabarte más y más aún Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer Quiero alabarte Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Hoy quiero cantar Hoy quiero levantar mis manos a ti Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Hoy quiero cantar Hoy quiero levantar mis manos a ti En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Este siempre con todos ustedes En esta Eucaristía Damos gracias a Dios Al Señor por el don de la vida Por la familia Por la Iglesia En ella también pedimos al Señor Para que la familia sea consolidada En los principios evangélicos Con la ayuda, con la gracia Que se desborda de los sacerdotes Por eso pedimos al Señor Al dueño de la Mies Que envíe a más sacerdotes Más obreros a su Mies Por las vocaciones sacerdotales y religiosas La perseverancia de nuestros seminaristas La santificación del clero También pedimos por las intenciones de todos ustedes Que nos escuchan por la radio Por las personas que vienen a este lugar a orar Por todos los que diariamente rezamos el Santo Rosario Por la paz de Israel en Jerusalén La paz de Ucrania, Rusia Por Lisandro David de Jesús Hernández Cárdenas Hoy está de cumpleaños Que el Señor lo bendiga Por la salud del niño Dylan Merola Vega Y del niño Gabriel Orlando Hernández Por la salud de todos los enfermos En especial por la salud de José Ramírez Por la salud de quienes hoy se encuentran En los hospitales Por Juliet Quintero Que está delicada, quebrantada de salud Y está recuperando su salud corporal Por el eterno descanso del Padre Stephen Hartley Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Walter Alexander Vega Por todas y cada una de nuestras intenciones Hermanos, para celebrar Y para celebrar dignamente esta Eucaristía Y para celebrar dignamente esta Eucaristía Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Y arrepentidos decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor 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 Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro que quisiste que tu Hijo Unigénito soportara nuestros sufrimientos para enseñarnos el valor de la enfermedad y la paciencia, escucha nuestras súplicas por nuestros hermanos enfermos y conceda a cuantos están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que el Señor ha llamado bienaventurados y de saberse unidos para la salvación del mundo. A la pasión de Cristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Del libro de Josué. En aquellos días, el Señor le dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas, acérquense a escuchar las palabras del Señor, su Dios, y prosiguió. En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que bajaba crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entretanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios, Israel su dominio. Bendigamos al Señor. Al verlos el mar huyó, el Jordán se echó para atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar que huyes? A ti, Jordán, que te echas para atrás, y a ustedes montes que saltan como carneros, a ustedes colinas que saltan como corderos. Bendigamos al Señor. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, No te resistas ni quieras seguir como un rebelde, entra Jesús. Toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Y con tu exigir. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrocándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo, el rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encorelizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, hermanos, lo que escuchamos en este Evangelio, pues es una medida de cuánto estamos perdonando nosotros a los demás. Y perdonando de corazón, como lo dice aquí al final, ¿verdad? El Evangelio. Si no perdonan, si cada cual no perdona de corazón a su hermano, lo mismo hará nuestro Padre Celestial. Y bueno, surge de una pregunta que hace el Señor, que le hacen al Señor, se la hace Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pensemos, ¿cuántas veces hemos perdonado nosotros en verdad, de corazón? O, ni de corazón, sino si hemos, ¿cuántas veces hemos perdonado? Porque hay un perdón que no es perdón. Ese perdón que uno dice por ahí, yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Usted perdona de palabra, pero aquí se nos dice, perdona con esto, con el corazón. Entonces, eso es lo que hoy nosotros decimos, ¿verdad? O no todos, pero quizás caemos a veces en eso, ¿verdad? Yo perdono, pero no olvido. ¿Y qué hace el Señor cuando uno se confiesa? Perdona y olvida. Olvida nuestras ofensas y en verdad que las olvida. Y fíjese entonces que, a ver, ¿cuántas veces perdonamos nosotros? Hay otro, quizás, refrán, ¿verdad? Que decimos, la tercera es la vencida, ¿no? Perdono una vez, perdono otra, pero ya la tercera ya, ¿no? Como dice por ahí el Padre Temiño, ¿verdad? Yo cito mucho al Padre porque nos deja muchas enseñanzas. Es bueno el cilantro, pero no tanto, ¿verdad? Bueno, eso es algo humano que también nosotros vivimos. Esa quizás es la ley humana. Perdona, perdonamos tres. Y Pedro subió un poquito más, ¿no? Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta siete. O sea, de tres sube a siete, ¿no? Y mire, ¿hasta dónde lo lleva el Señor? No digo, ¿verdad? Hasta siete veces, sino hasta setenta veces, siete. Y yo creo, no sé, que aquí cada uno cuando escucha ese Evangelio, ¿verdad? Procura recordar las tablas de multiplicar y multiplica, ¿no? A ver cuántas veces, ¿verdad? Y yo estaba por ahí, yo me ayudé desde el celular y multiplicando. Setenta por siete da cuatrocientos noventa veces. ¿Cree usted, hermano, que usted puede llegar a perdonar cuatrocientas noventa veces? Es decir, perdonando de corazón. No vamos a llegar a ese número. ¿Y qué significa eso? Que hay que perdonar siempre. ¿Qué hay que perdonar siempre? El Señor pone un número. O sea, Él dice, prácticamente dice, multipliquen. Y lo que dé, bueno, hasta eso tiene usted que perdonar. O tenemos que perdonar de corazón a nuestros hermanos. ¿Cómo se perdona? Porque es que es muy difícil, ¿verdad? El Señor sabe que es difícil. Bueno, la oración es un paso para perdonar de corazón. Para perdonar de corazón. La oración. ¿Qué dice el Señor en otro episodio del Evangelio? Recen, oren por sus enemigos. Y no para que los enemigos dejen de hacerle daño, sino para que usted también los perdone. Entonces, queridos hermanos, miren lo que luego sucede con el que no perdona de corazón. Porque es que la iglesia a veces se nos llena. Se nos llenan los templos. Pero los templos se nos está llenando de gente que tiene odio. Que guarda rencores, resentimientos. Ese perdonar y no olvidar. De eso se llena a veces la iglesia. Y la iglesia no puede llenarse de eso. La iglesia tiene que llenarse de hombres y mujeres que están dispuestos a perdonar cuando oran por ese hermano que le ofendió. No, eso es lo que nos dice el Señor. Y no cansarnos, tirar la toalla, como decimos, sino hasta el final. Hasta el final significa, Señor, hasta que usted me diga, porque el Señor tampoco nos va a decir, ya no perdone más, suficiente. No, no, no. No nos podemos cansar de perdonar. Y de corazón. Y fíjese entonces lo que sucede con quienes no perdonan de corazón. El Señor pone una parábola. Porque los discípulos no iban a entender. Setenta veces siete. Eso es mucho. Pero entonces mire lo que dice el Señor. Pone una parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Entonces, llamó a uno que le debía mucho dinero. Y entonces el hombre, el rey, iba a meterlo preso. A él, a toda su familia, para que pagara lo que debía. ¿Y qué hizo el hombre? Ten compasión. Perdóname. Y mire entonces lo que dice el Señor. El rey le perdonó la deuda. Y por eso les digo, la iglesia se llena de eso. Porque sale y se encuentra con uno que no le habla. Y pasa lo que le pasó a este. ¿Verdad? El rey lo perdonó. Se encontró lo que le debía. Y lo estaba estrangulando. Lo metió en la cárcel. Pero el rey se enteró. Dios se entera. Dios sabe cuando nosotros vamos así a confesarnos de corazón de nuestra falta, de nuestros pecados. Incluso se da cuenta cuando a lo mejor no le decimos al sacerdote, ¿verdad? A Cristo, que tenemos odio contra alguien. Eso lo ve Dios. Y mire lo que dice el Señor. Al ver lo ocurrido, al ver Dios que Él nos perdona y que nosotros no nos esforzamos en la oración por perdonar al otro, dice el Evangelio. Se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor es recibir el perdón, la compasión que el Señor tenga de nosotros. Y es una invitación que el Señor nos hace a que nosotros también la tengamos con nuestros hermanos, con los demás. Y dice, y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagara lo que debía. ¿Dónde se paga hermanos lo que debemos? Tenemos el purgatorio. ¿No? Y está también el infierno. ¿Verdad? Y ahí este el infierno también es eterno. Y por eso tampoco es que anhelemos por lo menos llegar al purgatorio. No. Vamos con todo. Vamos a apostar hasta lo mejor que tiene Dios para nosotros que es el cielo. Por eso Él dice, el reino de los cielos se parece. Bueno. Quiero terminar con una pregunta que nos va a llevar a la reflexión, ¿verdad? A la meditación. Según como yo hoy perdono ¿en qué se está pareciendo mi futuro después de esta vida? ¿No? ¿Hacia dónde se está digamos inclinando mi vida? Pues una pregunta ¿verdad? Difícil como temerosa, ¿no? No, padre mejor no pensemos en eso. Nos hay que pensar un poquito. Y cuando pues de repente pensamos un poquito en que de repente mi vida va como que por un abismo hacia el infierno o al purgatorio porque es que uno es que mire a tantos que yo no le hablo o allá hay gente que no me habla y yo no sé por qué y no he dado el paso ¿verdad? A preguntar a corregir como nos lo decía ayer en el Evangelio ¿no? La corrección fraterna. Entonces cuando nos detenemos pues precisamente nos da temor de Dios. no temor a que Dios nos castigue sino temor es precisamente a lo que podemos sufrir. Que el Señor nos bendiga que Él nos guarde siempre en su amor y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Oremos hermanos a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia para que sea fiel testimonio de amor de diálogo y reconciliación ante el mundo roguemos al Señor. Que lo pedimos Señor. Pedimos al Señor por todos ustedes hermanos que nos siguen por la radio que celebran la Eucaristía en este momento. Pido al Señor para que la Eucaristía sea el despertar de la conciencia cada día para perdonar de corazón a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por la salud de todos los enfermos especialmente de Juliet Quintero Nancy Parada José Ramírez el niño Dylan Merola Vega Gabriel Orlando Hernández roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos familiares amigos conocidos en especial el padre Stephen Harnley Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Walter Alexander Vega roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Padre amado recibe nuestras plegarias tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor danos sacerdotes santos. Señor danos sacerdotes santos. Señor danos familias santas. Señor danos niños y jóvenes santos. Señor aumenta mi fe. Señor danos la paz. Señor bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios ofrecemos el pan y el vino. Quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio. quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar pues para adorar fue que yo nací que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado estar a tu lado Señor estar a tu lado Señor oren nuestro nuestro cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia por nuestros hermanos enfermos para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque diriges con sabiduría los designios del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo porque sólo Él es el camino que nos conduce a ti Dios invisible la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría por eso Padre porque tu amor es grande para con nosotros te damos gracias por medio de Jesús tu Hijo amado y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria en el cielo santo es el cielo santo es el cielo En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega Para el banquete pascual de su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos, nos explica Las escrituras y parte para nosotros El pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu Espíritu Santo Sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar Estos misterios Él mismo la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalécenos A cuantos nos disponemos A recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y haz que unidos al Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Moronta Juan Alberto, su Obispo Auxiliar Seamos uno en la fe y en el amor Danos entrañas de misericordia Ante toda miseria humana Inspírenos el gesto y la palabra oportuna Frente al hermano solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles Ante quien se siente explotado y deprimido Que tu Iglesia Señor Sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encuentren en ella Un motivo para seguir esperando Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admíteles a contemplar a los de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Cuyo es el reino El reino del poder Y la gloria Con siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo el Señor Esté con todos ustedes Y con todos ustedes Nos damos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos, danos la paz Danos, danos la paz Aquí está Jesucristo el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso, felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor, no soy digno De que entes en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para cenarme El cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarden nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Quienes nos siguen por la radio Les invito a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén 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 Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Allí sentados en silencio, le damos gracias a Dios por el don de la vida. Por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios, porque nos perdona. Él no se cansa de perdonar. Damos gracias a Dios, porque hoy Él nos enseña a perdonar. Damos gracias por esta santa misa. En silencio, demos gracias. Decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se acompaña siempre. Amén. Con el compromiso de perdonar de corazón a nuestros hermanos, podemos ir en paz. Podemos ir en paz. ¡Adiós! 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 Sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Amén. Amén.